¿Cómo se puede entrenar con la normalidad? Es lo que nos dicen los doctores, entonces, bueno, si el descanso nos garantizara que parando tres días estuviera bien, pero no es así, es al revés, ¿no? Necesita hacer deporte, necesita entrenar, de todas formas también para competir mejor, y bueno, nos queda que pase el tiempo, que este nuevo tratamiento sea todo lo efectivo que esperamos y que pueda recuperarse, pero lógicamente no está bien. Sí, el resto bien. ¿Se da muchas veces también, como se pone, que toca en liga y en topa al mismo rival? ¿Le ves de bueno, de malo? Bueno, como ya me han hecho la pregunta, voy a repetir el chiste, ¿no? Mis ayudantes le ven la parte buena, ¿no? Porque tienen menos chollo con el scouting. Yo creo que no hay que darle muchas más vueltas, son partidos diferentes, circunstancias diferentes, entonces, lo mejor que tiene todo esto es centrarte en el primero, vamos a afrontar el primero, que es muy, 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 muy importante, como decía José antes, para nosotros, más si cabe que la cita coopera. Bueno, yo diría, es más importante que la cita coopera porque es el primero que tenemos. Entonces, como próximo evento en el que nos vamos a enfrentar, tiene una importancia del mil por mil. Cuando acabe ya veremos si nos ha servido, si no nos ha servido para el futuro, pero pensar en que vamos a jugar dos veces no es un play-off, ¿no? Esto es una... son competiciones diferentes. ¿Exactas o notas de la ansiedad, temor por la racha de... Bueno, lógicamente, la ansiedad la tenemos nosotros, nosotros somos los primeros que sentimos eso, ¿no? El equipo, lógicamente. Estamos ansiosos, estamos preocupados, queremos romper cuanto antes esta mala racha. Todo lo que no fuera esto, pues sería de una inconsciencia por nuestra parte enorme, ¿no? De todas formas, tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para manejarnos y vivir con ella, ¿no? Que nos sirva la cicate, que los nervios no nos pasen factura. Esto es fácil de decir, pero luego, lógicamente, es difícil llevar a cabo. Pero sí, estamos preocupados, ansiosos y con ganas de romperla, ya. ¿Cómo se desactiva este bascán? ¿Ha ganado Alchesca, el Barça, el Valerio, la Valencia? Sí, pues, te lo he dicho más veces. Primero, estando a su nivel físico, que es muy grande en todas las posiciones. Aleros, los bases, que son dos puñales. O interior, donde tienen al MVP de la Euroliga, como es Gurusis. O Diop, que es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Es un equipo muy bueno, tú lo has dicho. Acaban de ganar al Valencia, al Madrid, al Chesca y al Barça en nada, en un mes, ¿no? Entonces, eso demuestra el potencial que tiene Baskonia. Hay que estar a ese nivel y después tener acierto, ¿no? Pero yo creo que si estamos a ese nivel físico que ellos exigen, pues vamos a tener muchas opciones de poder llevarnos el partido. ¿Y suponen para aquí, como el don Abor, que las tres y cinco temporadas aquí, volver a ver la gente que lo hacía a Alberto? Ya se la vi en el partido de Allano, pero verlo en Sar, pues va a ser especial. Alberto es un jugador especial, es una persona especial. Y bueno, pues claro que va a ser especial verlo otra vez, ¿no? No sé qué le voy a decir, pero bueno, lo saludaré, le daré un abrazo. Y ojalá meta muchos triples y nosotros ganemos, ¿no? Sí, pero bueno, lógicamente yo creo que va a ser especial para mí y para todos. No podemos olvidarnos que ha sido elegido en el quinteto histórico de los jugadores de la historia de la obra, vale la redundancia. Es el jugador que más veces ha vestido la camiseta de la obra en ACB. Bueno, estoy convencido de que el recibimiento va a tener, va a ser como si viniese Alberto Gorbacho, ¿no? Para los jugadores, Moncho, ¿o Corpo Técnico recomendou a incorporación o reforzo do equipo? Se recomendou... A fichar sin incorporación o buscar algún jugador para reforzar o equipo. No, no, que si dixemos cortar este jugador para atraer a otro, en fin, está eso, si estamos a pedir reforzos para o equipo. Exacto. Pues no sé en qué medio de comunicación saíu, por lo tanto, gigantes. Bueno, pues mira, o que se puedo decir, además está aquí o chefe do scouting do clube, y o millor era el millor que respostar a él, pero si me dixas, José, o que fallo el clube es estar permanentemente en el mercado. Bueno, estoy a falar por él y pienso que es mejor que resposte a él, pero estamos permanentemente en el mercado, permanentemente mirando, está viajando constantemente para ver jugadores, porque en cualquier momento puede haber un acontecemento negativo y temos que estar preparado para solventarlo. Dame a sensación de que cando estás de gañar a ninguén le preocupa que estés a ver xogadores y cando estás de perder e cando... Bueno, a ver si resulta que esta pregunta que fixo xa fai tres meses agora ten visos de noticia, ¿no? Dame esa sensación. Pero bueno, penso que xa che respostei cando che dicen que non. Y si le preocupa os xogadores, bueno, pues... O si vaya a ser bo o malo, eu que penso que o que están eles aí pensando agora en facer o mellor posible este sábado y nada máis. ¿Puede ser ahora el equipo más... Y por la confianza, ¿no? Que se ve con la que juegan. ¿Puede ser el equipo más en forma ahora mismo de la competición? Hombre, pues puede ser, ¿no? Puede ser, o por lo menos está en un momento de forma excepcional, es lo que estamos diciendo, ¿no? En muy poco tiempo ha ganado a Chesca, Madrid, Barcelona, Valencia, ¿no? A cuatro gigantes. Es un equipo que está haciendo muy, muy, muy bien las cosas. Pero bueno, da igual, ¿no? Cuando te enfrentas, cuando jugamos otro día con el Barça, pues también es un equipo que estaba jugando francamente bien. Que venía de ganar al Madrid, en Madrid, bueno. Nosotros creemos que tenemos argumentos y posibilidades de abatirlos, ¿no? Y vamos a ver si llegan muy confiados, ¿no? Con esa racha, ¿no? Creo. En la previa del anterior partido hablábamos de que había que intentar mantener la intensidad defensiva del partido contra la Barça para celebraciones. ¿De salida por qué no se logra mantener esa dueta o algo que se entiende? Pues es lo de siempre, son partidos diferentes. Bueno, defendiendo así vamos a... Bueno, pues lo cierto es que no tuvimos nuestro mejor nivel defensivo en la primera parte. En la segunda parte yo creo que sí. Por eso nos permitió volver casi 20 puntos. No tuvimos nuestro mejor. No sé si fruto de los nervios o este tipo de cosas. Pero lo cierto es que cuando pasas por una racha de tantas derrotas, como estamos pasando nosotros ahora, todo se antoja más difícil, ¿no? Bueno, cuatro puntos parecen 40. Bueno, pues los partidos se hacen mucho más duros. Hay un montón de factores en aspecto psicológico que también nos están haciendo daño. Y luego, lógicamente, en el caso de algún jugador, como es el caso de Adam, que me preguntabas antes, pues también le pasa factura. Este estado físico. Hay jugadores que están tirando solísimos, por ejemplo, y no meten. Y dices, bueno, ¿y esto a qué se debe? Bueno, pues yo creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la confianza y la racha por la que estamos pasando. La medicina, por la de siempre. Bueno, yo lo comenté en el sentido de no hacer un análisis global del partido, pero sí que era un compañero que me preguntaba por ese tema de las técnicas, ¿no? Y lo que creo es que el colegiado que le señaló la técnica justa se equivocó. Lo dije allí, lo digo ahora y después de haber visto el partido, pues más todavía. Es un error grave de apreciación. Y una técnica llevó a la otra, es a lo que me referí. Y después, bueno, pues en el resto de acciones del partido puedo pensar que en algunas se han equivocado, a otras no. Pero, bueno, en este caso más que hablar de los árbitros en general, ¿no? Como dices tú, lo que me refería a una acción que me pareció muy injusta que le hayan pitado esa técnica a Santiago Justa. Bueno, pues lo de siempre. Tendremos que solventarlo, lógicamente mejorando nuestro control defensivo, como lo tuvimos contra el Barça, por ejemplo. Y luego desde, lo bueno que tiene el baloncesto es que es un deporte colectivo, ¿no? Colectivamente tendremos que buscar cómo solucionar o parar a esos jugadores. Nosotros no somos ni más listos ni más burros que nadie, pero lógicamente cuando Adams o James o Caser hacen puntos, Burussis y tales, porque tienen calidad, ¿no? Pero tenemos que intentar minimizar y controlar aquellas acciones que podemos. Y buscaremos dentro de nuestra táctica, pues aquellas soluciones que nos ayuden a mejorarlo. Pero lógicamente es la metáfora de los coches y la gasolina. El coche sin gasolina no, Andy. La gasolina es la fuerza de ese uno con uno que te digo. Luego la táctica es el coche que nos ayudará a parar a estos jugadores de forma colectiva, ¿no?